El día de hoy es notificado de una orden de captura, notificado con el número 0006, emanado por el juzgado 38 municipal de garantías, por el delito de pornografía infantil, en el cual en este momento le voy a dar a conocer sus derechos como capturado. Tiene derecho a indicar a una persona que se le conoce a su abogación, que se le tapa a su lecho, que se le dice algo que se le use, podrá ser usado en su contra. Tiene derecho a designarse con un abogado, si no tiene uno, el Estado le otorgará a uno en su debido momento. ¿Es claro sus derechos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.